En primer lugar, hemos aprobado la renovación autonomática del título de familia numerosa hasta que el menor de los hijos cumple 26 años. El objetivo de esta mejora es reducir los tamites burocráticos e incrementar así la protección y los beneficios que se otorgan a las de más de 138.000 familias numerosas que hay en nuestra región. El cambio adapta el contenido de la normativa vigente a una realidad social y es que los hijos se van del hogar familiar con una edad cada vez más avanzada. Hasta ahora, cuando uno de los hijos cumplía 21 años, tenía que certificar que seguía estudiando para poder renovar el título de familia numerosa de todos los miembros de la unidad familiar. Por tanto, cada vez que uno de ellos sobrepasaba los 21 años, ya había que ir renovando los títulos en cortos espacios de tiempo. Si alguno de los hijos incurre en alguna de las causas establecidas para ser excluido, como trabajar por cuenta ajena, como dejar de estudiar, en ese caso la familia debe comunicarlo a la Administración regional. Antes era al revés, antes era la familia la que tenía que renovar el título. Ahora es la Administración la que va a hacer un seguimiento sin necesidad de que la familia renueve el título para comprobar que se reúnen los requisitos. Además, las familias numerosas en Madrid se pueden acoger a la deducción de 900 euros en el IRPF por nacimiento o adopción a partir del tercer hijo o el incremento del 10% de la cuantía autonómica aplicable en este impuesto al concepto de mínimo personal y familiar por descendiente a partir también del tercer hijo, descuentos o exoneración de pago del abono transporte, bonificación del 50% de las categorías general en los precios públicos por diversos servicios y actividades de los centros educativos públicos. También se ha autorizado un gasto de 12,3 millones del bono del alquiler joven para ayudas de 250 euros mensuales. Esto está dirigido a menores de 35 años que arrienden una vivienda o una habitación en la región. Esta subvención de origen estatal se concederá por un plazo de dos años, por tanto, hasta un máximo de 6.000 euros repartidos en 24 mensalidades. La renta del piso tiene que ser igual o inferior a 600 euros y en el caso de alquilar una habitación el precio tendrá que ser igual o inferior a 300 euros mensuales. Para que puedan aplicarse estas ayudas a un mayor número de personas en la Comunidad de Madrid se han ampliado estos límites en 29 municipios. En vez de 600, 900 euros en el caso de arrendar una vivienda, en vez de 300, 450 euros si es una habitación. Esas localidades, esas 29 localidades que tienen estos límites más amplios son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Getafe, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Calapagar, Las Rozas de Madrid, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo, Rivas, Bacia Madrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. Además, hoy hemos aprobado la licitación de cinco obras con una inversión de 27,3 millones de euros para construir institutos de secundaria o ampliarlos. Estas obras van a permitir crear 2.060 plazas públicas en secundaria y bachillerato en los municipios de Arganda del Rey, Madrid, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.